Profesor, ¿cuál es el elemento o factor más importante en un sistema educativo? Son, sin duda, los profesores. Son mucho más importantes que, por ejemplo, los recursos físicos, como libros de texto o portátiles en el aula. No son de verdad los profesores. ¿Y cómo podemos mejorar la calidad del profesorado? Bueno, para hacer eso, tenemos que empezar a medir la calidad de los profesores. Y eso ya es un tema muy difícil, porque es difícil medir esta calidad. En los últimos 10-15 años se han desarrollado métodos para hacer exactamente eso. Y se hace, de hecho, hoy día ya en Estados Unidos y en algunos otros países. Esos métodos más o menos funcionan así, que los profesores son evaluados, o su calidad es medida, en relación al rendimiento de sus estudiantes. Y podemos, quiero enfatizar, que eso es el rendimiento del estudiante, que está impartido por el profesor y no por las familias, por la zona en donde viven y otros factores que pueden influir en el rendimiento. Una vez que tenemos estas medidas, estas medidas de calidad del profesorado, podemos pensar en políticas como incentivamos, por ejemplo, a los profesores para mejorar su enseñamiento. Por ejemplo, podemos empezar a dar un bonus, un salario un poco más alto a profesores que son muy buenos, según estas medidas. ¿Y qué características podemos decir que tiene un profesor excelente? Eso es una pregunta que se ha estudiado mucho y desafortunadamente no se ha llegado a una conclusión aún. Se sabe bien qué características que depende el salario hoy día de muchos profesores. Por ejemplo, su experiencia, sus títulos, si tienen un máster, un doctorado o no. Eso no influye en el rendimiento de los estudiantes. Pero no sabemos bien qué son, cuáles son de verdad las características que hacen un buen profesor o un mal profesor. ¿Y dónde, entendemos que es difícil de reconocerlos, pero es posible identificar dónde están los mejores? Si en un país o en otro, en zonas rurales, en ciudades, en sistemas públicos, privados… Sí, en general es difícil comparar profesores entre países, pero dentro de un país es posible, con estos métodos de evaluación que acabo de hablar de cómo va para los estudiantes de un profesor particular en pruebas externas, por ejemplo. Y si hacemos, si cogemos estas medidas, vemos que igual sorprendentemente hay muchos profesores en zonas pobres del país, pero también muchos profesores malos en colegios que supuestamente son muy buenos. Así que hay mucha variación entre todo el país y entre colegios también. Muchas gracias.